Después de la gran fiesta de Pentecostés, volvemos al tiempo llamado Ordinario. Este es el tiempo también conocido como Durante el Año. El nombre Ordinario, como hemos explicado en otras oportunidades, quiere decir el tiempo que lleva un orden. Y ese orden que seguimos durante estas semanas, prácticamente hasta finales de noviembre, es el orden de los Evangelios. Vamos leyendo a San Marcos y después leeremos ordenadamente a San Mateo y después ordenadamente a San Lucas. Ese es el orden que llevamos. Hoy, por ejemplo, nos encontramos con un texto del capítulo décimo de San Marcos. Es el encuentro entre un joven rico y nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Llama la atención que este hombre, este joven, busca lo mejor. Después de haber tenido lo mejor, lo mejor que le podía ofrecer esta vida y esta tierra, su corazón todavía está insatisfecho. Ahí tenemos la primera enseñanza para nosotros el día de hoy. Esa insatisfacción es en el fondo un llamado de Dios. Es verdad que puede haber cosas muy valiosas, y las hay en esta tierra, pero aquello que puede saciar nuestro corazón es aún mayor. Entonces, lo primero es saludar con agradecimiento la insatisfacción. Podríamos decir, bienaventurados los insatisfechos, porque ellos se pondrán en camino. Y eso le sucedió a este hombre, se puso en camino, fue a buscar a Cristo. Algo, algo creía él que podía encontrar en Cristo. Pero ese llamado interior, ese llamado tan fuerte, sin embargo, no dio su fruto. O por lo menos, no dio su fruto pleno. El hombre se siente llamado para encontrarse con Cristo, pero cuando Cristo le dice, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Es decir, conviérteme en tu tesoro. Esa es la parte central. Conviérteme en tu tesoro. Ahí es donde el corazón de este hombre joven duda, retrocede y finalmente se queda triste y frustrado. Conviérteme en tu tesoro. Descubre que aquello que puedes vivir junto a mí, que aquello que puede darte el Evangelio, es mucho más, incluso más de lo que tú deseas. Hay una frase que dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Efesios. Dios nos da más de lo que nosotros deseamos o pensamos. Queda, sin embargo, una pregunta. Si se trata de extender el reino de Dios, ¿no podían servir de algo esos recursos que este hombre tenía? Es decir, ¿por qué es necesario vender esos bienes? Si nosotros vamos a hablar en sentido estricto, nos damos cuenta que Cristo tuvo varias clases de discípulos. Cristo tuvo unos discípulos que lo siguieron de cerca, es el caso de los apóstoles. Tuvo otros discípulos que conservaron el uso de sus bienes y que en ese sentido no estaban tan cercanos. Es el caso de José de Arimatea, es el caso de Nicodemo, es el caso de Marta, María y Lázaro allá en Betania. Y tú puedes ver que hay una proporción, hay un paralelo entre aquellos discípulos que siguen a Cristo de cerca, que corresponden más o menos a lo que nosotros llamamos la vida consagrada, sea a través del sacerdocio o de las comunidades religiosas, por un lado, y por otro lado, la gente como Nicodemo, José de Arimatea, Marta, María y Lázaro, representan otro tipo de discípulo, el discípulo que en cierto sentido es como ejemplo de lo que hoy llamaríamos nuestros laicos. O sea que sí, efectivamente es posible, para algunas personas, es posible que su manera de servir a Cristo sea a través de la posesión de sus propios bienes, eso puede suceder. Pero lo importante es que en este caso específico, en esta llamada específica, en esta mirada específica de Cristo, hay un querer también específico, y eso es lo que ha rechazado este hombre. Entonces fíjate la diferencia entre los mandamientos y los consejos. Hay cosas como aquello de no matar, no mentir, no fornicar, eso vale para todos. Pero hay también cosas que son como secretos de amor entre Cristo y cada corazón, y esos obligan también, obligan no a todos, sino a aquellos que lo reciben. El hombre del Evangelio, este hombre joven no respondió, pero Cristo tiene también de sus confidencias y secretos con cada uno de nosotros. Lo importante ahora es que cada uno se pregunte, ¿cómo va a responder?